La conferencia de prensa, que no sé qué miércoles está diciendo Roberto Piazza. La fundación. ¿Está hablando de qué? De la fundación. ¡Ay, la Mario! ¿De qué estás? De Cotorra. De Cotorra. De Cotorra veneciana. La hija de Kirchner. ¿La hija de Kirchner? Por la nariz. ¿Hasta cuándo la silla? Hasta el 2 de septiembre. Divina, pero estás divina. Es la murla, piel, todo. ¿Qué te una, Roberto? Un gran cariño, nos conocemos hace muchos años y un gran respeto por la lucha que está comenzando. Divino, divino. Un besito, Fanny. ¡Chau, chau! ¡Ay, ay, ay! Fanny se parecía... Fanny se parecía... Fanny se parecía a... 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 A Clarita, la de Heidi, por la sillita de ruedas. Claudia, segura, ya estás aquí. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Estás comiendo un nene, Claudia, segura. ¿Se hace pizza en la cama? Hace otras cosas mucho más maravillosas como caricias. Caricias. Pero no te besaste en cámara, Claudia. ¿Qué pasó? Eso sí. Pero así como de compromiso. Estamos en la presentación de una fundación. Estamos en la presentación de una fundación. Yo no lo sabía. Podemos acercarnos al escenario, hacer un poquito de silencio para poder escuchar lo que vamos a hacer, que es la presentación. No pienso hacer silencio. Contra el abuso sexual y un poco infantil. Bueno, bueno. Por favor, gracias. Que aún hoy me tocan de cerca bastante. Chicos, podemos hacer un poquito de silencio. Pedimos por favor para este tema, ¿sí? Van a hablar después de todo lo que quieran. Se enojó, se enojó Walter. Please. Travestosaurio. Travesto. Pero dale, decía un saludo. Travesto. Un saludo para descrito. Que es vos, la famosa boca-riñón. Vos te comiste a Jesús, el de Madonna, ¿no? No, me comí a la Sarajea. Bueno, bastante no me importa nada. Estamos en un momento donde Roberto está presentando la Fundación Huespe, el del maltrato a los chicos y todo eso. Y la gente viene a este lugar para no escuchar nada, para abstraerse de... Esa nota que muchos bajonean. Sí, 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 sí. Vladimir está acá. ¿Dónde está? Vladimir está acá. Contame alguna anécdota con Susana. Filmame. ¿Te tiró los galgos, Susana, alguna vez? Cuando ibas al piso vos. Yo nunca fui. ¿Cuántas veces te tiró algún galgo alguna vez? Si se quiso... Si te vio un chiquito ruso y te quiso comer. Y siempre hubo alguna comandad por ahí. Mmm, como sale por la tarjeta y no me quiere contestar. ¡Viva la mano! ¿Cuándo me vas a vestir? Nunca. Cuando vos quieras. Yo no tengo problema. Ángel. ¡Me mando en cara acá también! Ángel. Mira, dijo que cuando yo quiera me vas a... Me va a... Dale, vos lo decidís. Ah, sí, no la escrita. Tampoco cuatro años bordando. Señor Cosano. Termina. ¿Encontraron para espadear? Para espadear los mosqueteros. ¿A quién a vos, casualmente? Sí, justamente. Cállate. Volvé a tu tribu. Te huelche. No veo ninguna luz prendida ahí. No, porque es una cámara que desde económica no tiene flash. Es una cámara pobre. Estoy tratando de acercarme a la gestión de Hay Luz. Me vas a sacar como el culo, entonces. Las tetas de las conejitas. Ustedes laburan en serio. Váyanse todos a cagar. Yo los voy a cagar a todos a palo, porque nunca me invitaron al piso. Y yo creo que me lo merezco. Invitan a cada sanguanga ahí adentro. ¿Qué tengo yo que no tenga la granata? Ángel. Yo lo los voy a cagar. Vamos brición. No se mueve las leyes.